Mi madre risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulga Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y el mar más profundo besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alma Por agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito de torre Bésame mi río hasta su desinvoca locura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvias y mis cielos a pleno son Bésame mi vida y mis cielos a tu alma A un dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrella Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito de logro Bésame tu mente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame la lluvia que resbala la ventana